¿Qué es eso? Ay, ya, 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 ya. Ay, qué... ¿Qué es eso? No te involucres. ¿Cómo es que Chacas te dio todas estas armas? Pues, supongo que necesitaba alguien que no levantara sospechas. Los dos changos con los que siempre anda ya los tiene bien identificado la policía. Deme a los ojos. Estás en un grave problema solamente por portar estas armas, ¿sí lo sabes? Pues sí, pero yo no quería. Amenazó con hacerle daño a mi familia. Y aquí va a ser yo. A ver... ¿Quieres que le marque a tu hermano para que sepa que estás aquí? Eh... No... Bueno, sí. Sí, sí, no tengo pila desde ayer. Debe estar muy preocupado. Pero, por favor, ayúdenme. No puedo llegar con eso a mi casa. Además, el Chaca ya está de regreso en el barrio. Oye, Guiño, ¿qué situación? Pedro, ¿qué se te ocurre? Voy a pedirle asesoría a un amigo que trabaja en la unidad especializada de investigación de terrorismo, acopio, tráfico de armas, todo eso. A ver, permiso. Esto no puede estar aquí. A ver, acá. Guiño, te estás en un grave problema. No sé dónde vas. A usar. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Cállate y no digas nada. ¿A dónde me llevan? ¡Ayuda! No respondo, cabrón. Ya, por favor, suélteme. Por favor, por favor. Ya no está haciendo nada. Por favor. Vaya. ¡Auxilio! 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 Tuviste suerte. Ese tipo no deja a nadie con vida después de una entrega de armas. Entonces, ¿ustedes conocen al Chaca? Digamos que tiene una amplia carpeta de investigación. Es un tipo muy hábil. La policía antinarcóticos y nosotros no hemos podido atraparlo. Tiene ojos por toda la ciudad y eso complica su aprehensión. ¿Entonces cómo lo van a atrapar? Ahora va a ser más fácil. Y el que estés aquí es la clave. Tú nos vas a ayudar. No. No, mi familia corre mucho peligro. Como es el Chaca, en cuanto yo abra la boca va a ir en contra de mi familia. Tranquilo. Tu familia ya tiene perfección. Gracias, Pedro, por llamarme. No, hombre. Muchas gracias a ti, hombre, por venir y todo. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Pues... ¿Dónde está el idiota de tu hermano? Estoy marca y marca y me manda buzón. ¡Él tiene mis armas! ¡Te pedí que no te metieras con él! Tiene mi merca y la voy a recuperar. O si no, tú la vas a pagar. ¿Y qué me vas a hacer? A ver, dime. ¿Me la vas a pagar con tu vida, imbécil? No, no, por favor. ¡No! Ah, mira. Es tu compi. No, no le contestes. Contéstale y háblale como si no pasara nada. Hola. Mi amor, ¿dónde estás? Yo en la prepa. Perdón, tuve unas cosas que hacer. Te llamo luego. Oye, no. ¿Qué te pasa? Ups. Esto ya no lo vas a necesitar. Ya cálmate, Chaca. Así no vamos a poder solucionar nada. Mira, yo solo quiero mi merca y punto. Mira, mi hermano no llegó a dormir anoche. Y él siempre me avisa todo. Siempre. No me mandó ni un solo mensaje. Por eso siento que le pudo haber pasado algo. No seas idiota. Esa merca vale miles de pesos. Y seguro. Seguro la vio. Y a andar viendo a quién le vende esas armas. ¿Saben qué? Vayan por la vieja de este idiota. Ya oyeron. No, Chaca, no. ¡No, Chaca! ¡Cállate! ¡Siéntate! Mira, si quieres llamamos a todos los hospitales. Y vemos en dónde está. Te ayudo a recuperar tu merca, pero no te metas con ella. ¡Que te calles! Por favor, Chaca, ¿qué vas a hacer? ¡Chaca! Yo voy a recuperar mi merca. Por favor. Y tú eres pieza de cambio. ¿Me oíste? Por favor, Chaca, no te metas con ella. Mira, te ayudo a recuperar lo que quieras. ¡Estos no se muevan! ¡Listo! No te muevas, las manos arriba. Por favor, déjenme terminar. Quiero reconocer que, como padre, tengo mucho que aprender, hijos. En estos días, ustedes dos me han enseñado una gran lección. Guillo, estoy muy arrepentido de mi conducta contigo, hijo. No supe ser tolerante. Aquí, delante de tu madre, te pido perdón, hijo. Y prometo no volver a dudar de ti. Ni de tus capacidades. Hola. Ya no llores, pa. Ya no te tengo rencor. Estoy seguro que todo va a ser mejor para todos de ahora en adelante. Gracias, hijo. Pues bueno, ya dile la noticia a Guillo, pa. ¿Qué? ¿Qué noticia? Qué bueno que ya pasó todo. Ay, ay, sí, don Tomás. Estuvo de miedo. Esta semana es la audiencia. Me las voy a ver con el chaca. A ver, no tienes por qué estar intranquilo. Que se preocupe el chaca. El comercio de armas es muy penado en este país. Y es más, hasta le leyeron otros cargos, como narcomenudeo, privación de la libertad y hasta corrupción de menores. Toda una fichita. Sí. Oye, Guillo, ¿y vas a seguir con tu plan de negocios? Sí, claro. Bueno, esa es la idea. Ya mi papá por fin entendió que no es que no se me dé el estudio, solo ciertos temas. Es más, hasta ya le pasé un montón de escuelas de negocios, ¿verdad? Es más, mi papá se dio cuenta de que Guillo sabe muchas cosas sobre emprendedoras que le va a ayudar con la contabilidad de su negocio. Hasta tomó su curso de regularización para actualizar sus conocimientos. Me da mucho gusto que no te hayas equivocado al elegir tu camino. Como dice el dicho, quien equivoca el camino, traza su destino. Buen dicho. Aprovecho. Gracias.